New Vision, la radio de la gran ciudad, presenta, Vocero, Información Digital, un noticiero en una nueva era en información. Iniciamos. Abogado, ¿tienes algún documento que quieras exponer a nuestro auditorio? Bueno, pues sí, de hecho hay diversos documentos. Aquí yo tengo, por ejemplo, en Mi Poder, lo que es una escritura que se llevó a cabo en el 2010. Esta escritura, en esta escritura podemos observar… No sé si la cámara pudiera acercar o tomar fotos tú de eso, sí, muy bien. En esta escritura pública, la 4947 del libro 4 del volumen 18, se hace una escritura en la notaría 43 de la licenciada Dolores de las Mercedes Rivera Aguilar. Y aquí es donde se ve claramente que Edmundo Gómez Trejo y Román Guzmán González, en su carácter de presidentes del comisariado ejidal y consejo de vigilancia, le venden al señor Erasmo Barrera un lote de terreno que se encuentra en la zona 4. Este terreno tiene una superficie casi, casi de una, pues de una hectárea, para ser exactos es de 8187.40 metros cuadrados. Y ese mismo lote de terreno está evaluado por un perito, evidentemente autorizado de gobierno del Estado, de 565.600 pesos. Y es en esto en lo que se vende este terreno. Este terreno, para empezar, nunca se reportó a la Asamblea esta venta o esta transacción. Puedo informar que tenemos tres promociones en contra, o bueno, tres quejas en la Secretaría de Gobierno, y las cuales hasta la fecha de hoy no nos han dado una respuesta, a pesar de que son muy evidentes las situaciones. De hecho, tenemos un escrito en donde el secretario de Gobierno, Eduardo Bando Martínez, se disculpa porque él no puede resolver el caso. ¿Por qué? Porque tiene una relación por afinidad con la notaria. Entonces, nosotros sentimos que primero hubo ese bloqueo allá en la Secretaría de Gobierno, precisamente porque ellos se sintieron protegidos por Eduardo Bando Martínez. Y obviamente, y digo, para fortuna de nosotros, ahí lo cambian de puesto, ahora que entró este nuevo gobernador. Y eso nos ha ayudado a nosotros, porque ahora sí parece ser que ya las personas, ya esto va caminando, pero lo que sí te puedo decir es que esas tres quejas que se han metido en contra de la notaría 43, por evidentemente falta de probidad y honradez de ella, es por eso que se promovieron, pero no nos han dado todavía esa respuesta. Aquí nos dice en el cuerpo de la escritura, que aquí dice, declara el vendedor que es elegido, Aarón Merino Fernández, celebró una asamblea mediante la cual se acordó, entre otros puntos del orden del día, el cambio de destino de las tierras de ejidales a de uso común, y así también la delimitación, destino y asignación de tierras ejidales, resultando por acuerdo de la asamblea que el propio ejido sería titular de 1.377 solares. Pero aquí dicen o aquí establecen que este acta de asamblea se realizó el 24 de octubre del 2004, y esto es completamente falso, porque la notaría 43 sabe perfectamente bien que estos 1.377 títulos surgieron del acta de asamblea del 30 de noviembre del 2008, no del 2004, y ella fue la que estuvo como fedataria pública en la del 2008. Entonces, evidentemente, ella que es la responsable, de acuerdo a la ley del notariado, ella es la responsable por emitir esta escritura, y aquí incluso ella misma está falseando esa información. Es muy grave ese asunto, incluso esa notaría podría recibir una sanción. Pues el detalle aquí es que nosotros ya pusimos tres quejas, vamos a meter todavía más quejas por esta situación, porque pues obviamente hasta la fecha de hoy no nos han respondido los tres procedimientos que se iniciaron en contra de ella, de queja, desde el año pasado. Hay que verlo. Yo creo que el arquitecto Luis González Flores, pues es una persona comprometida con Quintana Roo, ha sido un funcionario que ha respondido con lealtad a los cargos que le ha tocado desempeñar, y yo creo que va a haber buena respuesta, y eso esperamos que se dé. ¿Tenías algún otro dato allá que la vez pasada veía que, pues a varios de ellos, ellos mismos se habían autovendido terrenos? Así es. Como en el caso de la, no sé si es su vecina, o es la pareja de Juan Manuel Herrera. La señora María Trinidad Guillén Núñez, bueno, ahí en Bacalar lo que comentan, pues es que es su pareja sentimental de Juan Manuel Herrera, precisamente en la zona 4. Pero lo curioso de esto es que los terrenos que le está vendiendo a María Trinidad Guillén Núñez, pues obviamente son terrenos, son terrenos obviamente que su precio es todavía mucho más, más, más caro. Aquí les están dando los terrenos en 22 mil, en 23 mil y 24 mil pesos. Y por ponerte un ejemplo, por ponerte un ejemplo, nosotros para poder haber hecho este trabajo de medición, de slinde, etcétera, al ejido le costó 12 millones de pesos. Y de estos 12 millones, si los dividimos entre 80 ejidatarios, quiere decir que cada ejidatario tuvo que pagar 150 mil pesos, perdón, 150 mil pesos para que lográramos esta titulación. Pero lo curioso es que yo como ejidatario, o los demás compañeros ejidatarios que estamos en esta lucha, no tenemos ningún lote de terreno ahí. Es curioso. No tienen ningún lote, y al precio que los están vendiendo, pero que son precios simbólicos, pues no se va a recuperar el dinero. Claro, yo como le digo, o sea… Y por cierto, Luis, decías, una persona de apellido Carrión. Es Marcelo Carrión Mundo. Exdiputado, ¿no? Bueno, yo sé que él es el presidente de UNORCA, allá en Carrillo Puerto. Es un exdiputado, y vaya pues, creo que hay un tráfico de influencias por demás visible, y entonces yo creo que sí, varias instancias de gobierno tendrán que poner los ojos en este caso. Y para concluir, la idea que te mencionaba hace un momento, nosotros como ejidatarios nos costó 150 mil pesos hacer este fraccionamiento, y desafortunadamente esta persona ahora tiene cinco lotes que le costaron 108 mil pesos, y nosotros como ejidatarios no tenemos ninguno, a pesar de que ya pagamos 150 mil pesos. Pero cada terreno está avaluado en más de 500 mil pesos. Así es, así es. Y al comprarlo, venderlo con esta cantidad, a la hora de pagar los permisos, tanto en gobierno como en municipio, pagan una cantidad mínima. Sí, de hecho, precisamente cuando se tasan los precios por metro cuadrado, y en la primera venta nosotros tenemos que se le cobraron 69 pesos por metro cuadrado, la señora María Trinidad Guillén pagó 2 pesos con 40 centavos por nuestras tierras. Por lo tanto, en base a ello es que se le cobran. Yo sé que ellos lo hacen, o sabemos que lo hacen, por evadir impuestos, por no pagar impuestos. Y si ellos, Juan Manuel Herrera, Edmundo Gómez Trejo, Román Guzmán González y Trinidad Guillén Núñez, están evadiendo impuestos, entonces, ¿cómo le van a exigir el día de mañana a Bacalar? Que crezca, si no van a tener dinero, si no va a haber dinero en las arcas, pues obviamente para poder salir adelante. Habría que ver si están solamente valiendo impuestos, y le están reportando a la Asamblea y a los ejidatarios, pues lo que sería el costo real de la compra-venta. Pero si no lo están haciendo, pues están quedando con sumas muy fuertes de dinero. ¿Algún documento más que destaque de estos, abogado? Pues aquí tengo otra escritura. Son 26 lotes de terreno, aquí lo puedes apreciar. Queda de familia, así como el programa de Chabelo, ¿no? Algo así, algo así. Qué curioso, ¿no? Y podemos darnos cuenta igual que aquí lo que hacen es un contrato privado de compra-venta. Bajan los precios de los terrenos para que obviamente no sea por escritura pública. Van con la notaria, la notaría 43. La misma notaria. Así es, todas las escrituras se han realizado ahí en la notaría 43, que eso es lo que nos da mucho, qué hablar y qué decir. Definitivamente. Y donde aquí obviamente pues podemos apreciar, ¿no? Quién vende y quién le compra. Pero sobre todo aquí también, y ahorita están tomándole fotos al documento, que es María Trinidad Guillén Núñez, precisamente la testigo de este, de este contrato privado de compra-venta. Y ahorita en las próximas fotos, o bueno, van a checar, los precios de la misma manera, o sea, ridículos que están pagando por nuestras tierras, sí, que tenemos precios como el de Trinidad Guillén Núñez, que son por 17.500, 22.700, 23.000 pesos, 19.600, en fin, esto es un documento que expidió el registro público de la propiedad y bueno, cualquier persona también puede consultarlo en su... Pues, estimado abogado, licenciado Ramiro Hernández Ocossi, yo creo que las cosas están muy claras, creo que la finalidad de vocero en esta ocasión es mostrar esta situación a nuestro auditorio, bueno, pues para que cada quien haga sus propias conclusiones, yo quisiera concluir, estimado licenciado, pues haciéndote la pregunta tradicional, algo más que tú desees agregar, que consideres que se nos ha pasado, pero que es importante informar a la comunidad, adelante. Sí, mira, ahorita, en esta entrevista, yo quiero también mostrarte otros documentos, en donde el municipio de Otompe Blanco nos ha informado o nos ha contestado a nosotros que el Ejido jamás obtuvo lo que son los permisos para poder hacer ese fraccionamiento o esa subdivisión. Tengo también el documento de la Secretaría de Desarrollo Urbano a nivel estatal, en donde jamás les entregó una constancia de compatibilidad urbanística. Tenemos también el documento de la Secretaría de Desarrollo Social, en donde el Ejido jamás obtuvo la constancia que precisamente debe de tener el Registro Agrario Nacional. Tenemos el documento de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, o lo que es la Semarnat, en donde también ellos no obtuvieron permisos porque debían de haber hecho una manifestación de impacto ambiental y que también por eso se le pagó a esta empresa de Marcelo Carrión Mundo. 12 millones de pesos. Entonces, estos documentos, el magistrado los conoce, el magistrado los ha visto y no es posible que él siga teniendo esa parcialidad y siga haciendo comentarios de que Román Guzmán es un luchador social, de que él es un líder dentro del Ejido. Hace unos días hicieron una rueda de prensa igual para desmentir algunos detalles, pero no abordaron los temas que nosotros expusimos. Nunca hablaron de estas escrituras, nunca dijeron si de verdad ellos le están comprando el Ejido, si lo han reportado. Yo incluso a ellos los invito y si nos brindaras un espacio aquí en este lugar, pero con documentos en mano, tener hasta un debate con ellos. Yo me comprometo a tener un debate con ellos. Yo a mí lo que me gustaría es que si de verdad quieren aclarar las cosas, pues que vengan aquí, que se sienten y con sus documentos y con nuestros documentos, que la misma prensa, los mismos medios de comunicación, que la misma sociedad identifique y conozca la verdad, pero la verdad basada en documentos. No en dimes, no en diretes, no en chismes de que si yo quiero esto, que si los otros quieren. Estamos buscando que sea algo, pero algo real, algo verdadero, con documentos, así como yo vengo contigo y te muestro documentos oficiales. Yo también quiero que ellos muestren documentos oficiales en donde obtuvieron los permisos. ¿Sí? Eso es lo que nosotros queremos, que si quieren un debate, que si ellos quieren que nosotros nos sentemos y platiquemos y lo abramos a los medios de comunicación, pues estamos en la mejor disposición. ¿Por qué tenemos que recurrir a los medios? Porque en la asamblea nos quitaron voz y voto a los 20 ejidatarios que no estamos de acuerdo pues con sus tropelías, con sus actuaciones. Yo no se pregunta pues dónde queda la democracia, ¿verdad? Pues bien, abogado, muchísimas gracias. Te tomamos la palabra, está hecha la invitación, bueno, incluso para ellos al momento que lo quieran, la mesa es redonda, cabemos varios aquí, así que estamos en la mejor disposición de esa apertura, pero también decirte, esta es tu casa y todo paso que des, no dejes de informarnos y con todo el gusto del mundo también le vamos a informar al auditorio. Pues les agradezco nuevamente a todo tu equipo de trabajo y sobre todo pues la oportunidad que me brindas para poder expresarme y pues obviamente hacerle la invitación a ellos, no, no estamos cerrados a dialogar ni a platicar, pero queremos que sea con documentos en mano, ¿sí? Pues muchas gracias. Gracias, José. Vocero, llegamos al final pero nos escuchamos mañana con más información de la nueva era digital. Recuerda, New Vision Radio, la radio de la gran ciudad.